Hola, buenos días, mis Curlis. Ya sabéis que soy Curly Mange, o sea, Carmen Mange y soy la creadora de Curly Mange. Y nada, hoy ya veis que hemos cambiado el canal, hemos cambiado lo que es la entrada, hemos cambiado lo que es la parte de atrás y vamos a ir mejorando porque, como os dije, sé que os merecéis cosas muy bonitas. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, la verdad es que todos nos hemos puesto un poco rellenitas debido a lo que es estar en casa, el estado de alarma, coronavirus, bueno, todo esto. Entonces hay que ponerse en marcha y hay que ir al gimnasio, hay que hacer ejercicio. Yo que he estado haciendo estos días hasta que he podido ir al gimnasio porque, bueno, terminó el estado de alarma, ya se podía salir a correr. Bueno, antes de irse a alarma ya se podía salir a correr, entonces lo que yo hacía era irme a correr al parque porque el gimnasio estaba cerrado. Pero ahora ya está abierto y es que tengo que reconocer que había días que me daba muchísima pereza ir. Entonces, hasta coger la rutina, pues bueno, estoy en ello. Pero bueno, se ha abierto el gimnasio, hay que pedir cita, o sea, hay que animarse, ¿vale? Aunque sea un poco engorroso, pero hay que... Estás para el gimnasio, tienes que ir y no solamente por eso, sino porque por tu salud es buenísimo que vayas a hacer ejercicio. Y claro, siempre hay que encontrar productos por lo que es para utilizar, lo que es si gustas utilizar en la piscina o simplemente haces fitness o cardio, después de ducharte, ¿de acuerdo? Pues tienes que arreglarte, lavarte la cabeza. En mi caso ahora llevo trenzas. Entonces, he vuelto a redescubrir un producto que en invierno o el verano pasado, a ver, me lo compré para probarlo en mi cabello natural, ¿vale? En mis rizos 4C. Pero a mí no me dio muy buen resultado, entonces lo descarté un poco, lo guardé, ¿vale? Y bueno, y hace unos días que me hice los vlogs, es este que estoy hablando, ¿vale? Frutis de Garnier, es este. Y bueno, entonces hace unos días que, bueno, que lo volví a reencontrar, nos hemos vuelto a reencontrar. Yo y Garnier, este es el aceite milagroso de Garnier. Yo y el aceite milagroso de Garnier nos hemos vuelto a reencontrar. Bueno, ha sido como... Nos hemos dado el abrazo, ha sido, ¿cuánto tiempo sin verte? Menos mal que no me has olvidado, bueno. ¿Y cómo lo he redescubierto? Porque ya sabes que cuando haces las trenzas, algunos vlogs son un poco duros, ¿sabes? No son muy suaves. Y luego también que haces, pues, no pierden el brillo, por lo que sea, por la hora del pelo, por el shampoo, por tal, bueno. Entonces, lo que yo he descubierto es que con estos, con el aceite de Garnier este, yo lo que hago es, lo cojo. Y me lo aplico lo que es en los vlogs, ¿vale? Para devolverles ese brillo y suavizar su textura. Es lo que yo hago, ¿vale? Después de lavarme, incluso sin lavarme la cabeza o después de lavarme la cabeza, pues le aplico este aceite. Ventajas que encuentro ahora mismo, que no he encontrado mi pelo natural, pues que a mí me fue... Vale, este cabello, tengo que decir que es sintético, ¿vale? Pero a ver, las ventajas que encuentro es que cuando vino el paquete era un poco como más duro, ¿vale? Y ahora al ponérmela, pues, se queda más suave. También le devuelve el brillo un poquito. Entonces, está muy bien. O sea, es un aceite que podéis, si lo habéis comprado y no funciona en vuestro 4C, lo podéis reaprovechar. O sea, bueno, ya incluso lo podéis reaprovechar, pues, si lleváis un estilo protector, como trenzas, como los como yo, o trenzas, o a lo mejor seáis puesto una peluca para hacerle paso y ya ha perdido el brillo, pues, le dais un poquito de esto y la verdad que recupera muchísimo el brillo. Para las personas que les funciona su cabello, pues, me alegro muchísimo, estupendo. A mí no me funcionó, a mí no me aportó el brillo. El brillo me aportó al principio, pero no me aportó la suavidad que yo esperaba que tuviera, ¿vale? Pues, pone cuando lo pones, te queda el pelo mucho más suave, mucho más manejable. No, a mí me lo dejaba apelmazado, aceitoso. O sea, en mi cabello natural no funciona, tengo que decir esto. Pero es a mí, ¿vale? Pero, sin embargo, en mis locs sí que funciona. Para mis locs les doy un verde totalmente, ¿vale? Bueno, mi cabello natural no, ¿ves? Entonces, este es este, el aceite milagroso de Garnier, ¿veis? Este es el aceite milagroso de Garnier, ahí está. Es que tengo el background. Estoy experimentando esto, ¿vale? Y espero que, bueno, que si te gusta, ¿no? Porque estoy cambiando el cabello. Bueno, la verdad que siempre he hecho cambios, pero no he hecho cambios que pudieras realmente ver, ¿no? Sino que era un cambio, digamos, como lado de imagen. Pero, ¿sabes? He dicho, no. Ha pasado cuatro años, mis crules se merecen algo muchísimo mejor, se merecen verme estupenda, un entorno fantástico y, nada, pues, ¿por qué no? Porque lo valéis y habéis aguantado mucho conmigo y me habéis apoyado a muerto. Así que, ¿sabes? Yo estoy ahí, pues, adquiriendo cosas para que el Garnier sea muchísimo mejor y encontréis veces a gusto conmigo. Vale, entonces, ya sabéis que tenéis que suscribiros a curlymane.org, en lo que es en la página web. Pero al canal de YouTube, sin digo, hay que suscribirse. O sea que, no te vayas, suscríbete. Ahora, hay un botón ahí, dale, suscríbete. Ahí abajo, ahí mismo, suscríbete. Suscríbete a Curlymane porque no te vas a arrepentir. Porque es un canal súper especial. Porque hablamos aquí de belleza, cabello y estilo de vida, ¿vale? Y es cierto. Vale, ahora voy a anunciaros mi próximo vídeo. Antes de eso, voy a hablaros de mi libro, recetas caseras para el cabello natural, ¿vale? Ahora mismo, a veces, no te apetece salir o por lo de la mascarilla, por el calor, por lo que sea, ¿vale? Entonces, dices, ¿qué voy a hacer con mi cabello? Pues, hay muchas cosas de la cesta de la compra que puedes utilizar. Por ejemplo, como lo que es el yogur, hacer una mascarilla de yogur, una mascarilla de aguacate, ¿vale? Esas cosas las puedes utilizar. ¿Y dónde están? En tu cesta de la compra. ¿Y cómo utilizarlas? Pues, simplemente, aquí hay en mi libro, recetas caseras para el cuidado cabello natural, que vas a encontrar en Amazon o en Google Play, ¿vale? Así que, ahí es donde vas a encontrar cualquiera de las dos opciones de venta de libros, ahí vas a estar. Vale, y volvemos que lo que vamos a hablar, que ya sabéis que es ese frutis, aceite milagroso, que lo puedes utilizar lo que es para los vlogs o para las trentas, para devolverle el brillo, ¿de acuerdo? Y dicho esto, ahora sí que me voy. Me voy al gimnasio. ¿Qué más tengo que deciros? Suscribiros. Suscribiros, suscribiros, visitad mi nueva página, kurlimangue.org, que tenéis ahí una sección de asesoramiento. Hablaremos de asesoramiento la próxima semana, ¿vale? Asesoramiento. Y la otra de mi, bueno, primero hablamos de mi cámara, luego de asesoramiento. Yo las dos cosas. Vale, bueno, ya sabéis, tenéis, visitad mi nueva página kurlimangue.org, que tenéis allí asesoramiento, tenéis también el blog donde están todos los vlogs que yo hago de belleza. Luego tenéis también lo que es las páginas para que podéis comprar todas, son con súper garantía. Soy afiliada de Amazon, entonces lo que he hecho ha sido reunir todos los productos que a mí me van bien, incluso este, de Arnie, ¿eh? A ti te es milagroso para los vlogs o para tu pelo natural. Tú eliges para lo que te vaya mejor o para las dos cosas. Y ahí vas a encontrar los productos que yo pruebo, que a mí me van bien de una forma o de otra, o de personas que las han probado que están cerca de mí, ¿vale? Y ahí los he reunido para que ustedes puedan simplemente ir ahí, clic, y así no tienen que buscar por toda la página y tal, sino allí. Y luego tenéis ahí también, aparte de lo que es los productos para el cabello, tenéis también productos para belleza, la crema que yo utilizo, las marcas que utilizo que a mí me van bien. Y luego tenéis una selección de libros, libros, no solamente el mío, no solamente el mío, sino que tenéis un convenio de libros sobre el cabello, libros sobre las mujeres importantes como Wahari Matai, Michelle Obama, Halberi, todas esas grandes mujeres que han hecho que esto mejore, Rosa Park. O sea que ahí puedes encontrar mujeres para inspiraros, pero no tenéis excusa para no inspiraros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Me voy al gimnasio, aunque antes tengo que escribir. Y nada, y nos vemos, y un besito. Y suscribiros, ahora, ya, en el botón de abajo. Sí, 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 sí. Que nos vayáis. A ver, suscribiros, porque no os voy a dejar hasta que os suscribáis. ¿Ya está? ¿Habéis dado el clic? Vamos, chicas, venga, dadle el clic. Ya, allí está, allá, venga. Sí, muy bien. Un abrazo, un corazón, y no, que esta página es para todos vosotras, porque lo valéis, porque vuestra belleza también es válida, ¿vale? Sois estupendas, sois maravillosas. Y sobre todo recordar que vosotras sois vuestra propia y la mejor inversión. Próximo vídeo, ¿de qué vamos a ver el próximo vídeo? Hemos dicho que hablaremos de la asesoría. Meteremos alguna cosita más, ¿vale? Pero, especialmente, ¿de qué consiste la asesoría Curly Mange? Que ya me lo estáis pidiendo, ¿vale? Un besito, no olvidéis, no me he olvidado. Ahí está el botón, ¿lo ves? Allí, allí. Suscríbete. Hasta luego. Chao. Ya os contaré qué tal me ha ido la sesión de fitness. Pues quiero... ... ... ...